Ufff Testa Tengo tanta paja de ser cantautor Que me la paso mas tiempo viajando Hoy por la tarde me llama el productor Y justo que me encuentras siestando Estoy haciendo un doctorado en Santiago del Estero Que duermo una siesta no es que esté al pedo Estoy haciendo un doctorado en Santiago del Estero Que duermo una siesta no es que esté al pedo Estoy asándome Hay tanta polvarela Estoy bailando el escondido en Santiago del Estero Soltar, largar, resignar Todos estos años me van a delirar Estoy mas cerca de los cuarenta Hoy por la noche hay gala especial Cumpleaños de Gilda Rogelia Quiero escuchar Pimpinela en Chica Juliana Cumple una veterana comerciante de Gilda Rogelia Guerra se llama Y yo formo parte de la banda contratada Estoy comiendo bien Sal de lechón y cabrito Estoy bailando el escondido en Santiago del Estero Soltar, largar, resignar Hola, 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 hola Quiero escuchar Pimpinela en Santiago del Estero Comenzado en Santiago del Estero Soltar, duro, en Santiago del Estero Contra, gran, enorme Cuatro, justo en Santiago del Estero Comenzado Y si esta muestra Pimpinela en Santiago del Estero No. En Santiago del Estero ¡Skello! 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 Estoy asándome, hay tanta polva de arena Estoy bailando en lo escondido, ensampeado del estero Soltar, largar, designar Gracias